¡Ela! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué fuiste a Salma para ser tu hermana? Desde que estábamos escribiendo el libreto... Le di descuento. Me di descuento. Estaba en barato esa semana. Sí, dije, pues es mexicana, me va a cobrar en pesos. Sí. Ya luego me enteré que me cobró en libras. No, libras en libras. Salma era perfecta porque nos parecemos, somos los dos de pelo negro, pelo oscuro. Nos sentimos hermanos. Hay una... Somos del mismo día. Somos del 2 de septiembre. Nos gustan las cosas de cierta manera. Sí, ahí, ahí, ahí. Lo sé perfecto. ¿Cómo estuvo la zapeada en la película? Ah, hay una técnica. ¿Es una técnica? Sí, ella tiene una técnica cómo dar el sape perfecto. No, por favor, es muy importante para mí porque es que yo no quiero que la gente se piense que estoy tratando de difundir la violencia. No. No den el sape de mano derecha y plana. El sape no es así. Y recta no. Recta no. Porque puede dañar el cerebro al actor que lo está interpretando. Hay que darlo de muñecazo. Así. Hay que barrer. Barrer así hacia arriba. Al muñecazo. Exacto. ¿Me podrías enseñar nada más cómo...? No, ven acá que te lo voy a enseñar porque te lo voy a enseñar. A ver. Ponte para que la cámara lo vea bien. ¿Cuál es la técnica del sape? Espérate. No se agarre la pierna a la tía. A la tía. A ver. No se le agarre la pierna a la tía. Espérate como... Andale, así está mejor. Así, así. Pues fíjense bien. Lo que no se debe hacer es... Eso no. Eso no. Eso no. Ahí está, ahí está, ahí está. Sana, sana. La técnica es con muñecazo al final. Muñecazo. Así. No te dolió. No, no, no. Maravilloso. La verdad, muy bien. Da la finta, pero... Sigue resonando, pero este voló. Muy bien. Muy bien. Gran técnica. Gracias. Gracias por estas enseñanzas. A ver cuándo viene la tía a comer a la casa. A ver, ¿cuál es la forma más chistosa o ridícula en la que has tratado de ligarte a un mujer? Bueno, en la película, en la película de How to be a Latin Doble, que se estrena este 5 de mayo, la manera más ridícula es que salgo en el espido amarillo, con la barriga aquí a quererme ligar a Raquel Welch. Y en la vida real no sabes cómo me dio vergüenza esa escena. O sea, filmar esa escena me costó uno y la mente del otro. El pino. Porque de verdad, sí. El pino. El pino. Me sentía yo súper expuesto con la barriga de fuera y la tanguita de amarilla. Y aparte en color amarillo, para que te volteen a ver. Claro. Y aparte transparentón. Fíjate. Te voy a contar, rápido, voy a contar esta anécdota. Mi hijo, que nos está entrevistando, te pone la tanguita amarilla, se avienta al agua, se nos hacía tarde y así iba a ir el sol y nos teníamos que apurar, sale de la alberca y nos damos cuenta cuando sale de la alberca que todo se transparentaba, pero todo. Y entonces yo como papá, agarro y digo, ah. Y entonces corro y me agarra las joyas de la familia. 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 Ya. Que se aguante. Pero está vindo el sol. Entonces ya tenemos el sol. Padre apadrote. Y entonces yo me sentía el más culpable de ver que mi hijo estaba delante de toda la gente exhibiéndose. Él no lo sabía porque pues no se estaba boteando a ver si se le aparentaba. Él pensó que se veía muy guapo. Y todo mundo estaba viendo hasta la conciencia. Es que con un despido amarillo no te cabe nada. Bueno. Es mi caso. No sé. No sé.